saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal en donde estaremos trayéndote un tutorial relacionado con android en esta oportunidad estaremos enseñándote cómo desactivar todas las notificaciones de tu dispositivo android y así puedas recuperar el control de los avisos que te muestra tu dispositivo así que si te interesa aprender cómo desactivar estas notificaciones quédate con nosotros porque te explicaremos qué es lo que debes hacer bienvenidos a mira cómo hacerlo todas las personas que usan dispositivos android seguramente reciben cientos de notificaciones a diario pero dependiendo de tus actividades diarias estas notificaciones pueden llegar a ser un poco molestas así que si en algún momento tienes la necesidad de desactivar las notificaciones de alguna aplicación en específico porque ésta te muestra notificaciones de manera repetitiva y entorpecen el uso de tu dispositivo vamos a enseñarte qué es lo que debes hacer también te explicaremos el paso a paso si quieres desactivar todas las notificaciones de tu dispositivo al mismo tiempo así que vamos a nuestro dispositivo y veamos qué es lo que tenemos que hacer si queremos desactivar las notificaciones de una aplicación en específico lo que debemos hacer es acceder a los ajustes de nuestro dispositivo una vez que estemos allí debemos acceder a la opción llamada notificaciones es probable que los nombres de algunas de las opciones varíen dependiendo del modelo de tu dispositivo y de la versión de android que tengas instalado sin embargo los nombres son muy parecidos en todos los dispositivos así que una vez que encuentres la opción relacionada con las notificaciones debes acceder a ella aquí verás diferentes opciones para que puedas configurar tus notificaciones como lo que queremos es desactivarlas lo que debemos hacer entonces es buscar la lista de las aplicaciones que tienen las notificaciones activadas y hacer clic en ver más o el listado completo de aplicaciones cuando carguen todas las aplicaciones verás la lista completa de todas las aplicaciones que tienen las notificaciones activadas en este caso procede a desactivar aquellas que no quieres que se muestren en la barra de notificaciones de tu dispositivo supongamos que en este momento queremos desactivar todas las notificaciones relacionadas con los navegadores entonces procedemos a apagar las notificaciones de estas aplicaciones y así ya estas aplicaciones no nos enviarán notificaciones cuando haya actividad reciente en ellas esta es la primera manera en la que puedes desactivar las notificaciones de una o varias aplicaciones específicas pero si lo que tú deseas es desactivar todas las notificaciones de tu dispositivo al mismo tiempo tienes una opción mucho más sencilla a la cual accedes simplemente deslizando tu dedo desde la parte superior de la pantalla de tu dispositivo y accediendo al menú completo de configuración en el acceso rápido debes buscar la opción llamada no molestar esta es una opción que viene configurada automáticamente en tu android para que puedas desactivar absolutamente todas las notificaciones del dispositivo y así puedas tener un tiempo sin interrupciones el cual es muy útil en el momento que vas a descansar a dormir o estarás ausente por un tiempo específico entonces lo que debes hacer es ubicar esta opción si no está a la vista debes deslizar a la derecha y seguramente podrás encontrarla en el caso de este dispositivo que estamos usando para el ejemplo está acá tocamos la opción no molestar y automáticamente se desactivarán todas las notificaciones de cualquier aplicación que tengas instalada en tu dispositivo como el nombre lo dice tu dispositivo no te molestará para nada mostrándote notificaciones siempre debes recordar volver a desactivar esta opción en el momento que quieras volver a recibir notificaciones porque seguramente estarás recibiendo actividad en tus aplicaciones pero al no ver las notificaciones es posible que te pierdas de algún mensaje importante y hasta aquí llega el tutorial en este vídeo esperamos que haya sido de aprendizaje y de provecho para ti si así lo fue regálanos un me gusta un comentario suscríbete al canal si aún no lo haces y activa la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando subamos nuestro próximo vídeo adiós